¿Cómo estáis? ¿Estupendamente como yo? Pues qué bien que estamos todos súper mágicos y súper bien. Hoy os traigo un vídeo para explicaros las principales diferencias entre la astrología convencional y la astrología magui. Primera diferencia. Magui Astroling no se basa en los signos solares, en los ascendentes y en las casas. Eso de tengo el sol en escorpio, en casa 7, el ascendente en tauro y Neptuno en Piscis, en la casa 4. O sea, no se basa en eso. Magui Astrology se basa en los aspectos que forman los planetas entre ellos. Tengo el sol trinando a Mercurio, o cuadrado a Plutón, o opuesto a Juno, o Marte, Quincucio, Venus, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Magui Astrology está basada científicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la astrología convencional trabaja a partir del ascendente y del sistema de casas. Y ese ascendente y ese sistema de casas cambia en función de la hora de nacimiento de una persona. O sea, no cambia la posición de los planetas. Los planetas están ahí. Ellos van como moviendo la rueda y cambiando como las casas. ¿Vale? Los planetas están en una posición determinada, en un signo determinado, formando unos aspectos entre ellos, pero ellos calculan como un sistema de casas en función del ascendente, del signo que se levanta, digamos, al amanecer, el día que esa persona nació, y de la hora que esa persona haya nacido, pues ellos en función de eso calculan un sistema de 12 casas a partir del ascendente, que se va moviendo como unos 15 grados a la hora, a medida que avanza el día. Entonces, una diferencia pequeña en la hora de nacimiento cambia todo ese sistema. ¿Vale? Digamos que los planetas siguen estando donde están, formando los mismos aspectos que están formando entre ellos, pero a lo mejor un planeta, en vez de estar en la casa 1, está en la casa 2, o está en la casa 12, o está en la casa 3. ¿Vale? Pero los planetas están en el mismo sitio, ¿no? Se mueven de su sitio y siguen formando los mismos aspectos entre ellos, en la astrología convencional y en la astrología magui. Lo que pasa que, como no hay nada estandarizado establecido científicamente como hora de nacimiento, pues los magui no utilizan ese sistema, porque no se puede basar científicamente, porque si no hay nada estandarizado como hora de nacimiento, ¿cuál es tu hora de nacimiento? Cuando asomas la cabeza, cuando lo apunta al médico, cuando respiras por primera vez, cuando el alma te entra ahí en el cuerpo, ¿cuándo es eso? No se sabe. ¿Vale? Entonces, como ellos están basados científicamente, y eso digamos es construir, como a mí se me hace la astrología, como una especie de gigante con pies de barro, porque unos minutos de diferencia te puede cambiar toda la carta, pues ellos han desechado ese sistema. Entonces, ellos se basan en lo que es cierto, que tú naciste tal día en tal sitio y que tal día en tal sitio. Los planetas formaban tales aspectos entre sí y tal geometría planetaria, punto. Y eso no cambia, sin importar a qué hora hayas nacido. El único planeta que puede cambiar bajo este sistema es la luna, pero no todo el sistema de casas, solo cambia la luna. ¿Por qué? Porque la luna es un planeta rápido, que se mueve hasta 15 grados al día. Entonces, si no sabemos a qué hora ha nacido una persona, sí que sabemos el recorrido que ha hecho la luna el día que esa persona nació. Sabemos dónde estaba la luna cuando empezó ese día y dónde estaba la luna cuando terminó ese día. Pero no sabemos en qué punto exacto del recorrido estaba. ¿Qué pasa? Que ese recorrido puede ser como máximo de 15 grados. Aun sin saber la hora, te puedes hacer tus cábalas, ¿no? Entonces, ¿qué es más científico? ¿El sistema convencional o el sistema Magui? ¿Un sistema que te cambia todo el sistema por 15 minutos de diferencia en la hora de nacimiento? ¿O un sistema en el que solo cambian unos poquitos aspectos de un planetita y el resto sigue todo igual? Pues yo entiendo que este segundo sistema es más fiable y se puede estudiar científicamente y el primero no. De todas maneras, los Magui, si tienen la hora de nacimiento, la incorporan. Porque aunque sea aproximada, bueno, pues la luna tampoco se mueve tanto. Son 15 grados al día. Entonces, si tú sabes más o menos un rango de horas aproximado, ahí puedes acotar exactamente y decir, mira, tu luna es esto y esto, o esto o esto. Y ya está. No hay más, ¿vale? Pero el sistema de la astrología convencional es un gigante con pies de barro. Entonces, Magui Astrology, si tiene la hora de nacimiento, la incorpora. Y si no la tiene, igualmente se puede ver la carta natal de una persona, una sinastría de pareja, cualquier acontecimiento o cualquier cosa que queramos estudiar desde el punto de vista astrológico. Esta es la primera diferencia. Que Magui Astrology no necesita la hora de nacimiento y la astrología convencional depende, es esclava de la hora de nacimiento. Y si la hora de nacimiento, no hay astrología. Se acabó. Ya no hay. Ya no te afectan los planetas. Ya no se puede estudiar. Ya no se sabe nada, según ellos. Segunda diferencia. Los planetas, la astrología convencional solo estudia el movimiento, digamos, en la longitud o en la horizontal de los planetas. Pero los planetas en realidad no solamente se mueven horizontalmente, también se mueven verticalmente, arriba y abajo. No están en un plano fijo horizontal, sino que se mueven en su latitud, arriba y abajo, como para situar cualquier punto en un mapa en el espacio donde quieras, necesitas las dos coordenadas, la X y la Y. Entonces, la astrología convencional responde, no responde al modelo real de los planetas. Si los planetas se mueven en su longitud y forman aspectos en su longitud y se mueven en su latitud y también forman aspectos en su latitud o en su vertical, pues ese es el modelo real de los planetas. Entonces, si la astrología convencional solo estudia la mitad de ese modelo, los aspectos que se forman entre los planetas en longitudes y pasa de la otra mitad, pues no responde al modelo real de los planetas. Maggie Astrology estudia ambas dimensiones, los aspectos que se forman en la longitud y en los aspectos que se forman en la latitud. De hecho, yo puedo asegurar y firmar, y se lo digo a quien quiera que sea el astrólogo que se me ponga delante, que si una persona no conoce esa otra mitad de su carta natal, su carta en dignaciones, no conoce su carta. Punto. Ya está. Si es que no hay más. Le falta la mitad de la información. Y la otra mitad, como es en función de su nacimiento, tiene los pies de barro. Entonces, así no se puede estudiar nada científicamente hablando. Ya está. Y Maggie Astrology está científicamente basada. Por eso solo se aferra a lo que se puede probar y por eso responde al modelo real de los planetas y al movimiento real de los planetas y a las dimensiones reales en las que se mueven los planetas. Punto. Más diferencias. La astrología convencional trabaja con orles muy grandes. Ellos pueden decir que los planetas están conjuntos, aunque estén a 15 grados, hasta 15 grados. Yo he escuchado astrólogos. Y entonces, a ver, si no acotas un poco y encima tienen los pies de barro, pues es que tu sistema hace aguas por todas partes. Maggie y además tampoco hacen investigación, sino que se van copiando unos a otros y todos dicen las mismas cosas, pero nadie hace una investigación astrológica. La Maggie Society es la mayor asociación, digamos, de astrólogos del mundo que forman parte de, yo no sé, dos mil, tres mil, no sé cuántos astrólogos están ahí metidos y ellos han hecho la investigación y siguen haciendo la investigación astrológica más grande de la historia. Entonces, si tú te basas en un método científicamente basado que no tiene los pies de barro y si tú estudias decenas de miles de cartas natales, de sinastrías de pareja, de cartas natales de todo tipo de personajes, de acontecimientos históricos y lo haces respondiendo al modelo real de los planetas y lo haces basado científicamente, pues al final extraes conclusiones sobre los planetas, sobre los aspectos y sobre todo. Y si no lo haces, como la astrología convencional lo hace esto, pues no tiene nada. ¿Te crees que tienes algo y en el fondo? Pues no tiene nada o muy poquita cosa o a ver si suena la flauta por casualidad que esté mi ascendente y mis casas bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Maggie Astrology? Maggie Astrology responde, como digo, basada científicamente y responde a la realidad de lo que son los planetas. ¿Y qué más cosas hace? Pues lo que hace es que se basa en los planetas, porque los planetas son energías, para que vosotros me entendáis. Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos aquí Neptuno en la carta natal, ¿vale? Neptuno es una energía y esta energía de Neptuno está formando un aspecto con estas otras energías que están aquí conjuntas de Juno y de Júpiter. Digamos que Neptuno es una energía y aquí las energías de Juno y de Júpiter están fusionadas porque están conjuntas. Entonces tenemos la energía de Neptuno por una parte y por otra parte tenemos energías de Juno y de Júpiter. ¿Vale? Tenemos energías de estos planetas. Este aspecto que es una cuadratura, ¿vale? Este aspecto es una cuadratura, es la frecuencia. Para mí es la frecuencia. Tenemos los planetas que son la energía y tenemos los aspectos que serían la frecuencia en la que están esas energías, digamos, tocándose. Que podemos hablar de frecuencias a lo mejor más armónicas, más inarmónicas. En resumidas cuentas, sean armónicas. Sean armónicas representan un potencial porque son energías de diferentes planetas que se están tocando, que se están fusionando y eso siempre es un potencial, siempre representa un potencial. Pero dicho esto, no es lo mismo decir que tenemos energías que se tocan de Neptuno con Juno y con Júpiter. Esto es una cosa, pero es que si además se tocan, por ejemplo, como aquí estamos viendo, con Midas, pues esto es otra cosa diferente porque ya no solamente tenemos energía de Neptuno, de Juno y de Júpiter en una determinada frecuencia, es que también se añaden Midas a la fiesta porque ahora las energías de todos estos planetas se añade uno más a la fiesta y se fusionan, se combinan, se tocan las energías de todos estos planetas. Entonces, una cuadratura Neptuno-Juno-Júpiter es una cosa y un triángulo místico Neptuno-Juno-Júpiter y Midas es otra diferente. ¿Vale? Es diferente porque hay otra energía diferente que también entra en juego. Entonces no puede ser lo mismo, es otra cosa diferente. Entonces, Maya Astrology, para que me entendáis, se basa en los aspectos que forman los planetas entre ellos y en la geometría planetaria. ¿Por qué? Por lo que os acabo de explicar. Porque cuanto más planetas se unan a la fiesta y formen aspectos entre ellos, más complejas y más poderosas son esas energías. Y eso está ahí y eso no cambia. Da igual que hayas nacido, si sabemos tu fecha de nacimiento y tu lugar de nacimiento, eso está ahí. Da igual a la que hayas nacido, va a estar ahí, punto. No hay más. Y no te tienes que meter en rollos de casas, historias de películas con los pies de barro que pueden ser o pueden no ser. Eso está ahí. Y además, los Magui han hecho la mayor investigación astrologida en la historia. Como digo, es que han estudiado decenas de miles de cartas natales, decenas de miles de sinastrías. Y han utilizado un método, por ejemplo, los orbes. No se puede trabajar con orbes amplios. Los orbes que maneja la astrología convencional de hasta 15 grados no sirven. Es así de sencillo. Los orbes en vallas solo y están muy claros. 3 grados en longitudes, 1,20 en declinaciones. Las longitudes se pueden ampliar a 4 si hay más de 2 planetas implicados. Es decir, si ya tenemos que estamos formando geometría planetaria. O se tocan, hay más de 2 planetas implicados, se amplía a 4. Y si no, nos quedamos en 3. Y en declinaciones se queda la cosa en 20. Luego, en heliocéntrico, que son otras dimensiones, que aparte estudia astrología magia y que no me voy a poner a explicaroslo hoy, pues también se manejan otros orbes. Digamos que cada dimensión tiene sus orbes y ellos se ajustan a un orbe determinado. Entonces, si tú, digamos que construyes un edificio basado científicamente en lo que realmente sabes, no en lo que supones, lo que imaginas, en lo que puede ser o lo que no puede ser, lo que está en el cielo 100% ese día, en ese lugar que esa persona nació, y después utilizas unos orbes determinados y concretos que ellos los utilizan porque han visto que son los que funcionan, porque orbes más amplios no funcionan, punto. Pues entonces, ¿qué pasa? Que tienes un sistema predecible como Astrología Magui, que digamos que está el porcentaje, por así decirlo, de fiabilidad en torno a un 80% general de todo, de cartas natales, de sinastrías y de todo. Y yo digo que las sinastrías son más predecibles que las cartas natales, porque una carta natal, por ejemplo, supongamos que una persona tiene una energía armónica entre Mercurio y Venus, pues ponemos que esa persona a lo mejor escribe bien, o a lo mejor canta bien, o a lo mejor habla bien, o a lo mejor se mueve bien. Puede ser, vale, una de esas va a ser seguro, una de esas va a ser seguro, pero no sabemos a lo mejor cuál de ellas, o tenemos que mirar otras cosas de su carta para ver por aquí, por allá, por allá, por acá. Pero en una sinastría también depende de libre albedrío de la persona, lógicamente. Pero en una sinastría hay un 50% de las variables, por así decirlo, que corresponden a esa otra persona con la que nosotros estamos estudiando en la sinastría, y eso nosotros no vamos a poder mover a esa persona de su posición. Si esa persona no se quiere mover de su coordenada, no la va a mover ni que la arrolle un tren de mercancías se va a quedar ahí. Entonces, al final, ¿qué sucede? Tanto en una carta natal como en una sinastría, si está la energía, estará la materia. Y si no está la energía, no estará la materia. Y si está la energía en una determinada frecuencia, vale, y unas determinadas energías, pues las probabilidades de que se materialice algo serán, y si no está, pues no serán. Tan sencillo como eso. Entonces, fiabilidad en global de magia astrología en torno al 80%, fiabilidad en una sinastría de pareja, a mí no me gusta decir el 100%, pero lo podríamos dejar en un 95%. Las relaciones se pueden predecir, se puede saber, casi sin lugar equivocarse, lo que puedes esperar de una relación y lo que no. Porque al final, ¿qué energías hay entre vosotros? ¿Cuáles son las que hay? ¿Cuáles son las que no hay? ¿Cuáles son las que pesan más? ¿Cuáles son las que pesan menos? Y al final ya tienes hacia dónde se inclina la balanza. Es lo mismo, si tú tienes un kilo de fresas y dos de naranjas y cinco de plátanos y 20 de limones, pues que al final el platillo de los limones pesa más y se inclina hacia el limón. Es que no hay más, ¿vale? Es un poco así. Y en una carta natal, pues básicamente lo mismo. ¿Qué energías tiene esa persona en su carta natal? ¿En qué frecuencia están resonando esas energías? Los Magui han demostrado, basados en esos principios científicos que aplican que la geometría planetaria es la energía más importante en cualquier carta natal. La geometría planetaria que se forma en una carta natal es la energía más importante de esa carta natal. Más cositas. Los planetitas autodebones que se ven en declinaciones. Una persona que no conozca su carta declinada en declinaciones no conoce nada de sí mismo. O sea, conoce solo el 50% y ese 50% tiene los pies de barro. Esa segunda carta natal nuestra, la carta, digamos, de las declinaciones, de los aspectos que forman nuestros planetas en declinaciones, es tan importante como las energías que tenemos en longitudes. Exactamente, exactamente igual de importantes. Y más importante todavía si tenemos los planetas autodebones fuera de los límites, que ya os explicaré en otro vídeo lo que son, porque si no, esto se va a hacer muy largo, se va a hacer muy pesado y me vais a mandar a tomar viento. En resumen, que Magui Astrology es el único método astrológico que es científico, porque está científicamente basado y parte de lo que puede probar y aplica lo que puede probar. Y después de hacer la mayor investigación astrológica, se han dado cuenta de que las cosas son así, tal y como ellos dicen. A algunos planetas además les han mantenido, después de hacer esta investigación, les han mantenido el simbolismo que tradicionalmente les ha dado astrología. A otros planetas se lo han ampliado, han visto que además eran más cosas y a otros planetas se lo han cambiado totalmente, pues como a Quirón, que nadie sabe lo que es, y a Juno, que todo el mundo dice que es equivocadamente lo que es, y a Saturno, que por lo visto ahora el mal no existe en el mundo y todo nos enseña algo, y que te pase algo tremendamente horrible y que tengas mala suerte y todo lo malo que hay en el mundo, pues no existe, todo está aquí para enseñarte algo. Mira, no, ¿vale? Aquí Magui Astrology lo que tiene es que es muy científica y es que es muy práctica y que se deja de historias y que se deja de rollos y que se deja de películas, de mitologías y de todo lo que tú quieras y va a los hechos, a los facts, ¿vale? Tus planetas están aquí, sin importar a qué hora hayas nacido, esto es lo que hay, forman estos aspectos, estas energías significan esto y en esta frecuencia significa esto, y punto, y ya está. Y no nos comemos la película y no empezamos con vaguedades y con generalidades, que si los soles en casa 5 son tal, y en casa 8 no sé cuál, y uno dice, pues yo no me identifico, claro, porque a saber a qué hora naciste, si es que, a ver, así no se pueden hacer las cosas. Entonces, pues, una vez que conoces Magui Astrology, pues cambia totalmente todo, ¿vale? O sea, todo cambia totalmente porque los Magui han proporcionado evidencia convincente del significado de los planetas, del significado de aplicar unos soles ajustados y exactos, de la validez y la importancia de nuestra carta declinada, de las declinaciones, de que los simbolismos de los planetas, ¿vale? Lógicamente, si tú un simbolismo de un planeta no lo conoces como Juno, que estás diciendo que es el planeta del matrimonio y del compromiso y es el matrimonio del no compromiso y de la infidelidad y de todo lo contrario, pues entonces no puedes dar una interpretación precisa, porque no sabes ni por dónde te andas. Y es así de sencillo. No me enrollo más, mis queridos Magui, esto es. Seguro que me ha dejado algo en el tintero, seguro que os podría haber explicado mejor las cosas de lo que lo he hecho, pero esto es lo que hay. Si os queda alguna duda, abajito en los comentarios me lo preguntáis y yo, encantada, os lo aclaro. Básicamente, a grandes rasgos, Magui Astrology es científica y la astrología convencional es... El 50% y super, mega, hiper dudoso y sin investigación y diciendo lo que nos parece de los planetas sin ninguna evidencia, sin ninguna comprobación y usando Orbes, el que me da la gana y así no se puede ir a ninguna parte. Así no vamos a ningún sitio. Y nada más digo, que ya he dicho es suficiente. Esto es lo que hay. Astrología convencional no sirve. Punto. No sirve. Ya está. Dicho. Es la realidad. No hay más. Un abrazo, mis queridos Magui. Que tengáis un estupendísimo fin de semana. Chao, chao.